Nuestros corazones Insaciables son Hasta que recusen a su Salvador Tal y como somos, nos amó Y hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Lo recibe hoy Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Ahora hay un futuro Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta